el segundo hijo de francisca ya ha nacido ha sido su casa televisiva su equipo de despierta américa el que hacía el feliz anuncio a través de un cariñoso mensaje daban a conocer la llegada al mundo del bebé y daban más detalles del alumbramiento franco el segundo bebé de francisca y francesco zampogna llegó a este mundo hoy domingo a las 9 50 m tanto la mamá como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud muchas felicidades compartió el show desde sus redes francis que estuvo trabajando toda la recta final de su embarazo y al pie del cañón hasta este viernes día en que todo su equipo la sorprendió con una fiesta en la oficina casi como si supieran que este fin de semana sería el de la llegada de la cigüeña y así fue ya en los últimos días la feliz mamá de dos reconocía en sus redes que estaba muy cansada y se sentía pesada justo salía de cuentas y el nacimiento podía ser en cualquier momento el bebé ya llegó y sólo queda felicitar a esos papis por su nuevo príncipe enhorabuena a toda la familia y